que bromeó con su expulsión. Y esto ha servido para que el equipo gane y me hubiera expulsado en el minuto 5. Es difícil ser Cristiano Ronaldo y yo creo que él no necesita nada. En el Real Madrid siempre que hay posibilidad y matemáticamente pues queden puntos para poder ganarla, estamos obligados a luchar. Prácticamente pues también no hemos estado tan bien colocados al final y ellos han aprovechado para hacer alguna contra. No creo que hayan sido mucho mejores ni que hayan dominado el partido pero sí que han sabido usar sus armas y han estado acertados de cara a puerta. Si antes decíamos que había liga pues ahora hay mucho más.